Es la hora de la medicación. Es la hora de la medicación, señor. No es una reina esto. Max, escucha. Dame cartas, Max. ¿Jugamos en serio, sí o no? ¡Santo! ¿Ya no queréis jugar a las cartas o hacerme la puñeta? Jugar a las cartas. Con esta música no hay quien se entienda. Pero... ¡Salga! Señorita, yo solo quería... ¡Salga, por favor! Señor McMurray, a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. Bueno, yo solo quería bajar un poco la música. Cuando haya salido de aquí discutiremos cualquier problema que usted tenga. Conforme a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido? Sí, señorita. Toma, Billy. ¿Me permites? Sí, gracias. Ah, perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar? Esta música es para todos, señor McMurphy. Sí, lo sé. Pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar? ¿Eh? Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano. El cristal quedará manchado con su mano. Ah, lo siento, señorita. De veras que lo siento. Está bien. Señor McMurphy. ¿Eh? La medicación. ¿Qué hay en esa píldora de caballo? Solo medicina le beneficiará. Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son. No se enfade, señor McMurphy. Si no me enfado, señorita Pilbaud. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende? No se preocupe, enfermera Pilbaud. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar. A usted le gusta, ¿verdad, Jardín? De velada. Bien. Muy bien. ¡Qué bueno! Señor Jardín. Versi. Dime, jovencito, ¿por qué no le has mandado a hacer puñetas? Divertido, ¿eh? Muy divertido. Un saludo. Gracias.